¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cero treinta! ¡Cero treinta! Estaba esperando en el mismo lugar donde él. Tuvo suerte, Sergio. Y tiene que tener mucho cuidado cuando le da ángulo a Poñini. Si no lo saca de línea, Poñini es un tipo rápido, acelera bien su brazo y lo puede poner en apretos. Es decir, si querés darle ángulo, que sea para realmente desequilibrarlo. ¡Tremendo este revés! ¡Tremendo este revés! Me parece pareciera que como lo toma un poquito atrás, no le terminan de creer que va a meter esa pelota. Bueno, de lujo el game de Poñini, 3-0. Se fue volcando hacia la izquierda, dejando un espacio descubierto de cancha. ¡Gracias! 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 Qué peligroso es cuando, avalado por su primer saque, puede meterse bien adentro de la cancha. Va para definir con la segunda pelota. Ventaja de Fonini. Fonini está jugando con el cansancio de Sergio, es decir, lo está moviendo de un lado al otro y cuando puede trata de exigirlo hacia adelante. Otra vez el mismo punto que antes, saque al revés, el ataque a la derecha, cuando Sergio responde a la derecha viene el tiro paralelo, ahí lo estamos viendo y fuerza, ya no un error sino un passing entregado. Cero trevista. Cero trevista. Siga tranquilo Fonini, el dropshot de Roitman. Quince y cuarenta. Quince y cuarenta. El game para Fonini, le juega otra vez abierto al revés, cuando estaba volviendo al medio Sergio, 5 a 1, la ventaja para el italiano. Bueno, que bueno el dropshot. Bueno, que bueno el drop. Qué bien, qué bien jugado este punto. Primero a partir de su saque. Después no se conformó, bueno, la segunda pelota, pero subió a la red para definir. Importante que haya levantado el 15-40, es obvio, porque le quita, no le aumenta la confianza a Fognini. Podemos decir que le quitaría confianza si lograba meter un quiebre más o menos pronto. De modo tal de que le haga sentir rapidito que hay un set que está dentro, pero bueno, es solamente eso. Golazo, golazo. Otra vez sorprendiendo con el revés paralelo. ¡Mis que mal! Le está dando mucho más rédito al revés paralelo que el correrse para pegar el traje invertido. Otro balazo, 15-30. ¿Y cuánto sube la confianza, no? Tras estas dos pelotas, estos dos puntos. Sí, me parece que hay posibilidad de que lo veamos a Sergio quizás hasta equivocarse de más. Pero también lo vamos a ver Teno. Buena. Gran punto. Sacó de la galera la definición. Parecía mala. Es más, soñaba que fuera mala Sergio. Dominó el punto y logró lo que decíamos, el quiebre rápido en el set para poder acomodar un poco las cosas. Pero ahí, con el juego de Reutemann, vemos todo lo que tiene que hacer para ganarle un punto a Fonini. Arriesgar todo el tiempo, ser agresivo desde el fondo, jugar sobre las líneas. ¡Mueve! 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 Un lujo de Sergio quizás. ¡Mueve! 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 ¡Meve! ¡Mueve! 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 Un lujo de Sergio quizás. ¡Uy! 40-15 Golazo, gran punto y gran tenis de Sergio no había estado mal poniendo la respuesta a este drop porque fue bastante larga esta pelota Sergio cómodo jugó un pase incrusado bárbaro no logro hacerlo ajá uno igual es bien Fognini muy bien Fognini tiene un nuevo restaurante Romero ¿en serio? si todavía no fui eh pero me dijeron que se come bárbaro en Bella Italia pero bueno ajá tremendo 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 como sale con una tremenda respuesta de la zona defensiva 0-15 gracias 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Muy bien. Tremendo. Tremendo. ¿40-30? ¡40-30! Sergio, acá quiere levantar la pelota, quiere volver. Dar un poquito de aire para reposicionarse. Se le queda corta y Fuñín estaba ahí. Está bien. Yo me acuerdo la cabecita de vaca ayer. Muy bien. Fíjese, es un tatuaje. Por eso me acuerdo. Menos mal que lo ganan, Sergio. Se no iba a tener una bronca porque lo tuvo ganado. Hubo rebota en la faja. Lo jugó muy bien y el otro lo devolvió todo. Les decíamos en Diviano, Fuñini. Vuela en la cancha, tiene muy buenas piernas y buen anticipo. Y acá llega por nada, eh. Mejor dicho, llega la pelota y se le queda por muy poco. Y se ríe, Sergio. Sí, negro. Deja de correr, debe pensar. Está en la devolución. Le puede dar un gran entusiasmo. Puede llegar a producir el quiebre. Vamos a ver. Buenísima. Buenísima. Tocó la línea. Es 15-30. Viene muy llovida, deja poca huella de la pelota y toca la línea. Claramente. Otro muy buen drop. 3-0. Fuerza. Bien jugado. Bien resuelto, 40-15. 40-15. Línea. Línea. Bolazo. 15 iguales. Muy bien, Femini. Una lástima. Una lástima. Era un gran punto para Sergio. Ponerlo 0.30. Siempre tengo la impresión de que la lluvia perjudica más al que saca que al que recibe. Qué lástima. 40.30. Estaba muy bien jugado lo de Sergio. El recurso tenía, lo pasan en Fonini. Es tan rápido que se metió debajo de la pelota antes de que la pelota cayera en el línea de la red. Fíjense. La toma todavía arriba la pelota. No dejó caerla lo suficiente. Y pudo resolver pegadito a la red. Muerto. Perfecto. Se tiró lo que pudo Sergio. Tremendo. 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 Defendiendo y se pusieron en este game. Que no es el que él necesita. Porque es el ensayo rival. Pero hasta aquí no consiguió tener un punto de quiebre. Es largo, pero todo fue en ventaja del italiano. 30-40. Una nueva vida tiene Roisman. 30-40. Aseguró el primer saque. No fue tan potente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Jujú, Dios! La vi afuera, pero fue buena. Se ríe Fonini. Cuánto misterio tuvo esa pelota. Ya nada, vamos. Porque esta pelota, la que llega y además, ¿dónde ubica la devolución de ese drop? Puede ser tan difícil porque estaba de espalda, pero... ¿Qué pelota levantó Sergio? ¿Qué pelota levantó Sergio? Bien. Llegó un poco Sergio, la pelota iba paralela, rebotó en la faz que lo ayudó un poquito, le dio una chance más. Está como picante algunos cruces ahí en la red, me parece. Algunos puntos se festejan de más, otros que se lamentan de más. Apenas pegó esta pelota en la faz y viene el passing de Sergio. Fognini como que, el rosario de quejas que realizó lo... No puede traer esa pelota Fognini, tremendo. Sin que iguales. Con un elemento favor, él sabe que su rival no va a estar en la red. Entonces, a ver, cualquier cosa que se traiga, va a tener un pique después. Le va a dar un poco más de tiempo. Siete iguales. Es el tercer match point que se le va a Fognini. Ya tuvo dos en el game de seis iguales. En realidad, de seis a cinco, seis iguales. Lo cierto es que ninguno tuvo hasta aquí match point con su servicio. Dos menos, cuarto de la tarde. Ya se ve en Argentina y Bolivia, toda la previa, pegadita al tenis. Segundo saque. Muy buen ataque. Y mal a la definición. Gracias. 8-7. Nuevo match point para... Reutemann. Reutemann. Gran saque. Mala pelota. Ganó Reutemann. Increíble. Lo acaba de regalar Fognini. Al margen de la pelota que fue al club de golf. Sergio Reutemann con dos esmalles afuera del italiano. Está en la final de mañana a las 11 de la mañana. Fognini está hirviendo, comprensiblemente. Ha dejado de escapar un partido increíble. Y bueno, y Sergio Reutemann a celebrarlo con su gente también. Milí... 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 Milí...